Música Uuuh, 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 uuuh. En esta razón que se ha pasado de lo duvetar, A esta razón de la Feelcone, vamos a Insertar al VAR. La creación de la cruz de la mentira Y el sol se trono sola y sin dolor de la paz ¡Ah! No te pierdas ni te pierdas, no te pierdas, no te pierdas La polenta y sus sueños han notado, no te pierdas ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Bravo!